Divide y conquistarás, manipula y confunde, y los tendrás en tus manos siempre. Eso se les enseña a ciertos actores políticos que salen en determinados tiempos. Por eso, señores del pueblo de El Salvador, tengan cuidado con estos actores. Y en este caso de Nayib Bukele, porque son demagogos por excelencia. Son gente que incurren en las más bajas artimañas para sacar provecho de una situación que padece el pueblo. Para ellos saliren, para ellos salir como los buenos, como los salvadores. La campaña de Nayib Bukele, durante él fue miembro del FMLN, se le enseñaron técnicas de cómo hablar y dirigirse a la población. Porque vieron que era inteligente en ciertas áreas, en ciertas cosas. Y hoy que se divorció del FMLN, las está poniendo en práctica. La campaña política que tiene Nayib Bukele, se basa en acusar a los del partido ARENA y el FMLN de ser unos vividores. Unos sinvergüenzas, corruptos, ladrones y que devuelvan lo robado. Cuando él ha sido parte de ese mismo combo. Pero curiosamente Nayib Bukele no trata de sinvergüenzas, corruptos y ladrones, de vividores ni de nada. A los integrantes del partido por el cual él va corriendo para presidente. Y no lo dice porque no le conviene. Porque es un demagogo por excelencia. Señores, tengan cuidado porque personajes como Nayib, cuando llegan al poder, pueden hacer mucho daño a una población y convertirla en una dictadura. ¿Acaso Nayib acusa a estas, en su campaña política, acusa a la gente del FMLN y de ARENA de ser malversadores de los fondos públicos? De gastar el dinero del pueblo. Cuando él hace lo mismo, él ha hecho lo mismo. Cuando él fue alcalde, le dio contratos a sus empresas, cosas que hacen los otros partidos. Cuando perteneció al FMLN, el FMLN le dio contratos a su empresa de publicidad. Cuando él fue funcionario público, gastó decenas de miles de dólares en estar pagándose asesores, los cuales algunos van como miembros de su nuevo partido. Él ha gastado entre 100 y 150 mil dólares en alquilar una oficina en el escalón que no se necesitaba. Señores que siguen a Nayib Bukele y señor Bukele, ¿acaso eso no es malversar el dinero del pueblo? ¿Acaso no es lo mismo de lo que está acusando a la gente del FMLN y de ARENA? Nayib Bukele aplica esas sus técnicas en El Salvador porque sabe que la educación en El Salvador es deficiente, es raquítica, es muy pobre. Lo cual se convierte en tierra fértil para aplicar esas artimañas. Señores, tengan cuidado con gente como Nayib Bukele. Recuerden lo que él aplica en su campaña política. Divide y vencerás. Manipula y confunde. Y los tendrás en tus manos siempre. ¡Qué fichita salió este Bukele, va!